Con más informaciones, varias instituciones realizan una jornada de reforestación en el Parque Nacional de Los Haitíces. Dauri Reyes está en directo con nosotros y nos presenta los detalles. Adelante, Dauri, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Volvemos a reconectar porque aquí estamos justo donde inicia el Parque Nacional de Los Haitíces, en esta loma, la Zumbadora, y pues vemos ya aquí el árbol que va a ser sembrado, es el cedro. Es una planta maderil muy hermosa y pues por aquí vamos a conversar nueva vez con algunos de los actores del Club de Leones y con las autoridades que aquí se encuentran encabezando esta gran jornada de siembra. Si te das cuenta, estamos sacando de la funda plástica una mata de cedro. Nosotros estaremos aquí el día completo, la cantidad de horas que sean necesarias. Ojalá y el clima se mantenga como está, favorable para nosotros tener un día de campo. Ya los miembros del Club de Leones, tanto del municipio de Cotuí como de Cebicos, pues se encuentran realizando la labor de siembra. Miren por ahí va el gobernador que ya ha estado también plantando sus árboles. Y pues vamos a conversar aquí con Juan Félix. Doctor, ¿cuántas plantas lleva ya usted instaurada en esta loma? Ya llevamos unas cuantas, llevamos unas cuantas y esperamos que en el día de hoy se siembre más de 4.000 árboles, porque creemos que con ellos vamos a contribuir de manera directa a la reforestación y por ende a mantener una nación cada vez mejor para que las presentes y futuras generaciones puedan convivir en ella como Dios manda. Como ustedes pueden apreciar, miren cómo está la zona, miren la gran desforestación que hay en esta zona y precisamente ante ese efecto, pues estas instituciones han decidido intervenir esta zona campestre para dejar plantados unos 4.000 árboles en todo este entorno. Por el momento son los detalles, ahora retorno con ustedes al estudio.